Bienvenidos a un cómic narrado a más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esta historia que es los Guardianes de la Galaxia, esta nueva serie de los Guardianes de la Galaxia, esta nueva alineación, con Cosmic Ghost Rider y todos estos superhéroes. Las partes anteriores de esta historia están aquí en el canal y se las dejaré allá arriba en una anotación para que vayan a verlas si es que todavía no la han visto, una serie que vale mucho la pena. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con esta historia. Empezamos en Halfworld, el antiguo hogar de Rocket Raccoon, última ubicación conocida de la mujer más peligrosa de la galaxia, Gamora. Bien equipo, escuchen. Les habla su capitán. Estamos aquí por una razón, no nos vamos a complicar de más. Mucha gente está tratando de matar a nuestra amiga por alguna estúpida cosa que no hizo. Vamos a encontrarla y vamos a salir de aquí. Halfworld parece ser agradable, pero puede ser peligroso. Me copian. Decía Groot. Better Eye Bill le responde. Claro que sí, copiado. No te preocupes, Capitán Groot. Tenemos el elemento. Pero en eso, algo le impacta en la cabeza. Gamora le había disparado. Sorpresa. Ahora que tengo su atención, permítanme... Pero ahí, se percata que algo se dirigía hacia ella. Oh, Flark. Este martillo impacta con su arma. Ella sale volando. Groot, al parecer nuestra noble misión es indeseada. Me alegra ver que Gamora está bien. Sí, luce grandiosa. Decían los que habían llegado. Gamora de arriba le responde. Vamos, 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 te tengo. Bill recoge su martillo. Pero algo había pasado. Gamora le había adherido a explosivos. Ella saca el control y los hace explotar. Eso fue impresionante. Gamora se acercaba y dice. Ah, sí. Entonces esto te va a encantar. Oye, no, ¿qué? Groot había aparecido y la había sostenido. Gamora. Groot. Deja de intentar matar a los guardianes. ¿Better Eye Bill es un guardián? Pensé que ellos estaban aquí por Rocket. Así que trataste de matarlos. Nadie va a matar a Rocket antes que yo. Groot odia esto. Yo también lo odio, grandote. Groot. Te extraño. Groot, también te extraño. Y me agrada mucho el estilo punk. Ambos se dan un fuerte abrazo. Bill, mientras se recuperaba, dice. Cada día que despierto estando en este equipo, mi arrepentimiento y confusión respecto al lugar en él crece inmensamente. Gamora seguía hablando con Groot. Espera, ¿por qué están aquí, chicos? El universo entero viene a matarte. ¿Otra vez? Se trata de Thanos. Leyeron su última voluntad. Oh, por Dios. ¿Es por la cosa de la conciencia? Groot, esto solo es una treta. Solo quiere que todos se desgarren. No importa. Eros lo cree. Tiene un equipo que viene a matarte. Y cuando lo hagan, tenemos que no estar cerca de él. ¿Groot? Sé que hiciste una promesa. Y cree en Groot. Todos estamos enojados por lo que Rocket está haciendo. Y tienes la palabra de Groot. Tan pronto como esto termine, Groot volverá aquí contigo. Y terminaremos. Esto juntos. Gamora, acepta lo que le acababa de decir Groot. Ella sube su nave y simplemente se van. Nueva nave? Es horrible. Eso me gusta. Sí. Peter la nombró el Ryder. Ella pregunta. Es una de las niñas bonitas terrestres de Peter. Groot no tiene idea. Bueno, tú podrías preguntarle. Ah, hola, Pete. Gamora. Escucha, podemos... ¿Podemos hablar? Él le responde. Voy a necesitar que te coloques estas esposas para mí. Por favor. No hagas de esto un problema. Bien, pero Peter. ¿Sabes que esto es solo uno de los juegos de Thanos, cierto? ¿Acaso eso no es lo que tu padre diría? Estás haciendo exactamente lo que él quiere. ¿Lo sabes? Yo ya no sé nada. Peter, yo lo... Pero en ese momento algo pasa. Una explosión gigantesca ocurre en el Ryder. ¿Qué demonios fue eso? ¿Estamos bajo ataque? Groot responde. No lo creo. Algo acaba de golpearnos en el costado es... Oh, mierda. Nova, diablos, ¿qué pasó? Nova había llegado a la nave. Él desde el piso le responde. Ya vienen, Pete. Tienes que... Advertirles a... Oh, Gamora está aquí contigo. Oh, oh no. Oh, Richard, eres un idiota. ¡Guardianes! No tienen por qué morir hoy. Entréguenos a Gamora. O los haremos volar en pedazos. Estos cazadores habían llegado también al Ryder. Ellos estaban ahí para acabar con Gamora. Peter dice. ¿Sabes? Ni siquiera me importa tanto todo este asunto. Me parece que va a terminar de la misma forma sin importar lo que alguien como yo haga o deje de hacer. Pero no comprometerán mi nave. Es la nave de Groot, de hecho, ¿recuerdas? Por el motín. Haz algo ahora, Groot. No seas estúpido, Quill. Tu nave ni siquiera tiene defensas. No tienes armas. Ja. Mira más de cerca, estúpido. Ellos se preparaban para el combate. Con gusto. Un rayo. Impacte con la nave. Adentro, Peter dice. Maldición, Groot. Encuentra el planeta para aterrizar. Bill, ve afuera y conténlos. Fila. Dragón. Rich. Vienen conmigo. Después de que choquemos, me gustaría mucho mostrarle a Gladiator lo molesto que estoy por su comportamiento. Gamora dice. Oye, quítame a sus esposas para que pueda. Ni lo sueñas. Irás a tu recámara y te quedarás ahí. ¿Acabas de decirme que vaya a mi alcoba? Ahora, Gamora. Groot manejando esta nave dice. Encontré un planeta, pero nuestro tren de aterrizaje hidráulico está averiado. Pueden arreglarlo. No, sino un mapache. Afuera, ve the right bill, dice. No se preocupen, amigos. Yo me encargo. ¿Puedes arreglarlo? No. Pero sé que puedo hacer. Él toma la nave y la ayuda a aterrizar. Los guardianes bajan. Peter dice mientras veía como los malos se acercaban. Muy bien, guardianes. Vamos a trabajar. Y la batalla entre ellos dos comienza. Ve the right bill, dice. Toma esto, Gladiator. Déjanos ver como lidias con el Stormbreaker. Ja, lindo martillo. Creo que me lo quedaré. Bueno, quédatelo tanto como desees. Y Gladiator cae al suelo. Tengo otros asuntos que atender. La batalla entre estos guardianes de la galaxia y estos otros cazadores que estaban en búsqueda de Gamora porque querían liquidarla. Había pasado. Mientras tanto, en la nave, Gamora estaba amarrada. No sabía qué hacer. Gladiator estaba desesperada. Quería intervenir. ¡Maldición, Peter! ¡Déjame! ¡No! ¡Quiero salir! Mientras tanto, afuera. Ja. Deja de jugar y pelea conmigo, Corbinita. Pero mientras la pelea pasaba, algo sucedía como un dragón. ¡Heder! Nebula aprovecha esto y ataca a Phila. Ella cae al suelo. Peter Quill, Star-Lord, se dirige hacia ella. ¡Vel! ¡Vel! Es... Sí, viviré. Yo solo odio este maldito universo, viejo. Ahí, Nebula que se encontraba cerca. Aprovecha esto para atrapar a Peter Quill. ¡Suficiente! ¡No te la entregaré, Nebula! ¡No me importa! De todas formas, la tendremos. Esto solo es por... Pero ahí, un rayo impacta con Nebula, haciendo que ella suelte a Star-Lord. Gamora se había liberado. ¡Aléjense de mis amigos, malditos! Peter Quill voltea y se da cuenta que Gamora estaba ahí. ¡No! En ese momento, B.D. Ryanville dice... ¡Gamora, cuidado! Pero era demasiado tarde. El ataque de Gladiator había impactado con la pierna de Gamora. Y enfrente de ella, estaba Nebula. ¡Sorpresa! Ella estaba a punto de acabar con su hermana. Peter Quill corre para intentar salvarla. ¡Gamora! Él logra interponerse. Salta y se inmola. El impacto cae con él, y no con Gamora. Todos quedan en silencio por un momento. ¡Pete! Gamora tenía el cuerpo de Peter Quill enfrente de ella. ¡Peter! ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué harías esto por mí? ¡Ja! Yo... No lo sé. Ya no sé... Nada. ¡Escúchame! ¡No, no! ¡Peter! ¡Mantén los ojos abiertos! ¡Mírame! ¡Peter! ¡No! ¿Peter? El impacto había sido muy grave. El daño estaba hecho. Esta historia continuará. El siguiente número. A merced de la diosa de la muerte. El sueño de él es de resucitar a Thanos. Finalmente está a su alcance. Pero... ¿Qué tendrán que sacrificar a los guardianes para prevenir eso? Y sí, es desde el final de este número. Si quieren más de Guardian of the Galaxy, esta nueva serie de los guardianes de la galaxia, ya saben lo que tienen que hacer. Darle amor al video. Likes, comentarios y compartir el video por todos lados. Si llegan más personas, sabré que quieren más de esta nueva serie de los guardianes de la galaxia. Aquí en el canal, antes que nada. Y antes de terminar con el video, les quería agradecer por los ya más de 300.000 suscriptores que hay en el canal. Es una cifra gigante, que se dice muy rápido, pero que en realidad tiene mucho detrás. Es un simple número para muchos, pero para mí significa mucho. Significa muchas horas invertidas en este proyecto. Significa muchos amigos hechos. Significa mucho tiempo de mi vida invertido en hacerlos reír, en hacerlos llorar, en hacerlos sentir algo. En entretenerlos, porque ese es el fin de todo esto. Hacer que ustedes pasen un buen rato, y obviamente yo también, al hacer estos videos. Ustedes me han regalado mucho, y lo único que puedo hacer yo para recompensarlos, es seguir trabajando día tras día para tratar de traerles mejor contenido. 300.000 gracias. ¡Gracias!